Si mami quiere discoteca, llévala a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Si mami quiere discoteca, llévala a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Ella se pone goqueta en la discoteca Se pone, se pone, se pone goqueta en la discoteca Ella se pone goqueta en la discoteca Se pone, se pone, se pone goqueta en la discoteca No para, no para, laторá no para, no para, no para no para, no para Abing, abing, abing... Si nadie quiere discoteca, llévala a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Si nadie quiere discoteca, llévala a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Osmari García, dímelo DJ Kanz Y el rey del menge electrónico Mami Muchos parties, muchos, muchos parties Muchos parties, muchos, muchos parties Muchos parties, muchos, muchos parties Muchos, muchos parties, muchos, muchos parties Si mami quiere discoteca, llévala a la discoteca Muchos parties, muchos, muchos parties Si mami quiere discoteca, llévala a la discoteca Muchos parties, muchos, muchos parties Chau, 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 chau